Tras la denuncia que hiciera el abogado Álex Quiñones sobre los cobros ilegales por parte del rector y docentes de la Universidad Nacional del Santa, luego del examen de admisión, el letrado mostró las normas universitarias, donde queda establecido que se tiene que devolver el dinero cobrado. El rector de la Universidad del Santa inclusive se ha reído diciendo que a medida de año va a cobrar el doble de lo que ha cobrado en ese examen, un aproximado de 9 a 10 mil soles solamente por 4 horas. Sin embargo, la ley del presupuesto del sector público para el año 2013, es decir, para ese año 29.951, señala de manera textual lo siguiente en su artículo 6º, ingreso del personal. Queda prohibido cualquier tipo de ingreso de las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, el reajuste, incremento, dieta, bonificaciones, incentivos y cualquier modalidad y beneficio de toda índole. Es decir, cobro por cuidado de exámenes, todo lo que signifique ingreso a un funcionario o servidor público está prohibido, excepto su sueldo, excepto sus gratificaciones, sus vacaciones, pero queda prohibido otro tipo de incentivo. Alés Quiñones dijo que el rector y los docentes están incurriendo en un delito por ser dinero del Estado y estaría próximo a ser denunciado penalmente. El total de dinero que fue cobrado entre el rector y los docentes solo por 4 horas que duró el examen de admisión asciende al mundo de 100 mil nuevos soles. Entre 8 mil a 10 mil soles aproximadamente, un promedio. ¿Cuántas personas? Casi entre 10 personas, un promedio de 100 mil nuevos soles.